El próximo miércoles 31 de agosto, desde las 14, Sesionemos Juntos llega por primera vez a Pampa del Infierno. Nos encontraremos en la Escuela de Educación Primaria número 111 Juan Bautista Terán, en la calle Reconquista 250 de esa localidad. Después de dos años muy difíciles, trabajamos para seguir llegando a cada rincón de nuestra provincia, escuchando siempre la voz de cada chaqueña y cada chaqueño. Para más información, entra a www.legislaturachaco.com.ar o en nuestras redes sociales. Poder Legislativo del Chaco, somos tu voz.